Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Pues vamos a compartir el monitor y empezamos enseguida. Gracias. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Vamos a ver, a compartir el monitor. Gracias. ¿Podéis ver el monitor compartido? Gracias. ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Bien, pues vamos a empezar mientras me voy presentando. No sé si alguno de vosotros se conecta por primera vez a este tipo de eventos conmigo, de ponente, ¿vale? Con Blackbird. Mientras me presento un poco, yo me llamo Mark Rive, soy trader, cofundador de Blackbird. Blackbird es un broker online regulado por la CNV y ofrecemos una plataforma muy potente de ejecución en todos los mercados cotizados y regulados del mundo con las comisiones más competitivas de España. Además, pues un servicio de formación y asesoramiento, pues muy diferente a lo que se ofrece. Nosotros denominamos un poco el broker de los traders. Ahí tenéis nuestra web, si nos queréis conocer, Blackbird.es. Y desde ahí, pues nada, tenéis todo lo que ofrecemos, lo que somos. Ahí tenéis la demo, formación, asesoramiento y demás, ¿vale? Y además, soy escritor desde hace 6, 7 meses o por ahí, en mayo, creo, se publicó este primer libro. Y, bueno, la verdad es que la experiencia ha sido bastante positiva y ahora, pues, vamos a por el segundo, que en principio lo tengo que acabar en abril, pero me parece que me va a costar un poquito más. Pero, bueno, en eso estamos. Bien, ahí tenéis un poco el tema, ¿vale? Tenéis la web y demás. Si os apetece, luego os podéis conectar, ¿vale? Porque siempre me preguntáis. Pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa. La verdad es que hoy el webinar es interesante, ¿no? Porque son patrones chartistas de corto plazo. Ahí, por ahí lo decís, lo chequeo, ánimo, con el libro, nos dice Alberto. Sí, la verdad es que el libro, uff, me puede salir una enciclopedia, porque estamos haciendo la parte análisis. De hecho, hoy hablaremos un poco de patrones a corto plazo y lo bueno de escribir es que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y a veces te das cuenta de que tienes un jaleo por aquí arriba importante y demás, ¿no? Pero, bueno, vamos al tema que yo creo que hoy es muy interesante, porque estaba pensando un poco, ya sabéis que me gusta siempre hacer los webinars explicando un poco la situación del mercado, ¿no? Para que no sea muy teórico y para que podamos un poco aprender sobre la situación actual, ¿no? Pero estaba pensando cómo podíamos explicar hoy, ¿no? Porque realmente podemos ver los patrones del corto plazo, pero creo que es hacer un ejercicio un poco de algo que probablemente todos estamos identificados. Prueba de ello es porque hoy, pues estamos en directo 150 personas, pero se han apuntado a un investido como 700, o sea, se nota que es un tema de interés, es un tema que interesa, ¿no? Y que despierta mucha curiosidad. Entonces, probablemente es una de las cosas que a todos nos gusta, ¿no? Y nos apasiona. Entonces, vamos a intentar, ya que estamos así en navidades, hacer como un poco de repaso, porque realmente yo creo que lo que si hacemos siempre un poco de crítica o autocrítica, ¿no? De lo que es, yo siempre hay una cosa que repito mucho y es que, sobre todo, creo que es bueno que entendamos que esto del corto plazo a veces nos puede llevar a una confusión. Sobre todo en los resultados. Y es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces porque, claro, a todos nos seduce la posibilidad que sabemos que existe en el mercado de, bueno, pues de generar, digamos, un dinero rápido en el corto plazo. Eso es algo que evidentemente nos seduce a todos, ¿no? Bueno, si nosotros pensamos en eso... ¿Me podéis escuchar bien? ¿Sí? Vale. No, os decía que el primero es la expectativa, que le llamo yo, ¿no? Porque a veces pensamos que el corto plazo podemos ganar muy rápido, ¿no? Y a veces me preguntan el 1% diario, el 10% mensual, ¿no? Imaginaos que somos capaces de ganar un 1% diario, que sería, vamos a contar en el año, bueno, me parece mucho, vamos a contar un 10% al mes, ¿vale? Quizás para simplificar, este sería el objetivo de rentabilidad, 10% al mes y un capital inicial de 1.000 euros. Y a partir de ahí podemos empezar a capitalizar, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Yo esto siempre me gusta llamarlo un poco como la generación de la expectativa, porque al final nos generamos una expectativa en esto del trading. Que es la, a veces es el problema, que nos generamos una expectativa un poco ilusoria y empezamos a poner, ¿no? Vamos a poner ahí columnas, porque al final si hacemos un arrastre y nos vamos posicionando, ¿no? En todo lo que es, ¿veis? Ahí tenemos 126, todo esto serían meses, tengo que llegar a 12 años. Pero a ver, es muy interesante la reflexión porque siempre cuando hablamos del corto plazo a veces nos hacemos una perspectiva tanto errónea, ¿no? Vamos a hacerlo así a ver qué sale, ¿eh? Imaginaos que partimos de un capital muy pequeñito de 1.000 euros y nos ponemos una expectativa, bueno, pues de un 10% al mes, ¿eh? Que es un, normalmente se suelen estandarizar este tipo de rentabilidades, es curioso, porque estaríamos hablando de entre un 1% diario o un 10% al mes, ¿no? Que parece que sea fácil, entonces si esto lo multiplicamos por 1,10, estamos hablando del 10%, ¿vale? Entonces estaríamos hablando en este caso de meses y esto lo tiramos para abajo porque capitalizamos, ¿no? El 10% mensual sobre el capital total, vais a ver que al final esto que hago es un poco absurdo, pero nos ayuda a ver un poco la magnitud del... ¿Veis? El 10% de 1.000, estaríamos hablando de 2 meses, ¿no? Fijaros, vamos hablando de 142.000, esto sería 1.000.000, esto serían 100.000.000. Entonces, estaríamos hablando de 146 meses, ¿eh? Esto, 146 dividido entre 12, fijaros, 12 años, exacto, clavado. En 12 años, al Forbes, sabéis que al Forbes van los 1.000 millonarios, ¿no? Entonces, claro, la pregunta siempre es ¿cuántas personas hay en el Forbes que han empezado con 1.000 euros ganando un 10% al mes capitalizando la cuenta, no? Ninguno, ¿no? Entonces, esto nos tiene que hacer pensar que hay que tener una expectativa correcta de lo que es el mercado, ¿vale? Ese es el primer punto, porque si no, cuando estamos en el plano operativo, a mí me pasaba que cuando estaba muchas veces operando me ponía mucha presión, ¿no? Me ponía el típico gráfico, pues, no sé, de una hora. Me ponía un gráfico de horas y empezábamos a hacer trades y a veces os ponéis mucha presión porque en el tema de ponerte un objetivo, por ejemplo, el 1% al día, luego pasas al cabo del tiempo, ¿no? Ese 1% al día puede ser que un día empiezas perdiendo el 1. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ya descuadra nuestra operativa, ¿no? Y eso nos genera un conflicto emocional y un problema de facto que nos lleva a los problemas de apalancamiento, querer recuperar, sobreoperar y perder la noción de la realidad del mercado. Y en lugar de ver una inversión, vemos o una posición, vemos al final, bueno, pues, un jolgorio emocional que es difícil de controlar, ¿no? Que es lo que a todos nos pasa. Ahora, por ejemplo, que estamos en una fase de caídas, pues, evidentemente, nos genera un estado de ansiedad. Algunos esperan que creen que se ha acabado la caída y que ahora va a rebotar el mercado para subir. Otros esperan el rebote y otros, pues, quizás esperan que caiga más, ¿no? Y al final, con todo este conjunto de sensaciones emocionales, pues, evidentemente, esto nos provoca un gran problema, ¿no? Y es que convertimos el trading de la parte racional a la parte emocional. Bueno, esto lo digo porque los patrones que se generan, al menos los que yo creo que funcionan mejor, tenemos la tendencia de, debido a esto, pues, he explicado, a realizar mal la operativa. Es decir, nos centramos en la parte operativa en desarrollar, o sea, en intentar buscar patrones que se adapten al tamaño de la posición, ¿vale? Es decir, utilizamos un apalancamiento excesivo, ceñimos muchísimo los stops y eso provoca automáticamente, bueno, pues, que cometamos los típicos errores, ¿no? Porque no le damos el espacio suficiente al precio, ¿vale? En general, si partimos hacia atrás y vamos viendo un poco la perspectiva, yo creo que es bueno que trabajéis en dos tipos de monitores, ¿vale? Uno está aquí, que tenga cuatro pantallas, ¿vale? O varias, ¿no? Y podéis ver varios mercados. Esto os ayudará mucho a lo que son la confirmación, divergencia, fuerza, debilidad, ¿vale? Estos son conceptos del análisis técnico que funcionan muy bien porque normalmente, veis, los mercados, si utilizamos escalas temporales iguales, ¿no? Por ejemplo, coger un mes, cuatro horas, ¿no? Y lo vamos clavando. Tenemos movimientos parecidos, ¿no? En los diferentes índices pulsátiles. Tiene sentido de que en la hora europea nos llamamos el DAX, el Eurostox y el IBEX, por ejemplo, y en mercado americano, pues, el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones, ¿no? En el corto plazo yo no recomiendo para nada las acciones. ¿Por qué? Porque son muy volátiles y porque los gaps de los valores nos pueden hacer mucho daño. Hay movimientos de valores que pueden ser fácilmente del 10, 15% y en algunos casos ha habido del 40%, no hace falta recordar, ¿no? Entonces, puedes hacer mucho tiempo las cosas bien, pero un error, además con una posición apalancada, te fastidia y puedes tener un susto importante, ¿no? Entonces, los conceptos que solemos trabajar para tomar una decisión a la hora de entrar en una operativa de corto plazo, para buscar estos patrones, siempre tenéis que buscar el encuadre con los factores, insisto, de confirmación, divergencia, fuerza y debilidad. Esos son principios muy básicos y muy simples. Vamos a apuntarlo ahí. Confirmación, divergencia. Fuerza y debilidad, ¿vale? Estos son los principios básicos. Si entendéis esto, ya tenemos algo de ganado. Y como siempre, ¿qué escala temporal? A mí me gusta mucho la escala de 4 horas por una sencilla razón, ¿vale? Porque si cogemos, por ejemplo, el gráfico del Nasdaq, ¿vale? Cogemos el semanal, vamos a poner ahí un año, semanal, ¿vale? Y vamos a hacer grande la pantalla. Esto de aquí es el mercado. Es el mercado en toda su expresión con todos los niveles, ¿vale? Sabemos que aquí hay un soporte, ¿veis? Resistencia a soporte. Sabemos que el precio, el Nasdaq, pues ha roto esta zona de soporte también muy importante. Este nivel de por aquí, incluso si volvemos a afinar un poco más una zona de niveles, pues desde el punto de cierre, pues más o menos esta zona de aquí, podríamos decir que el Nasdaq ha perdido, ¿veis? Esta zona que soportaba los precios, ¿eh? Y lo que está haciendo ahora, en principio, es un pullback. Es una reacción después de la pérdida del soporte. Entonces, si hacemos el análisis del largo plazo, que yo creo que es, pues más o menos todos, si hemos estudiado un poco de análisis técnico, pues podríamos convenir, ¿no? De que en todo este tramo impulsivo a la baja, el pullback, pues podría frenar aquí, aquí o por aquí, ¿no? Por lo tanto, podríamos tener una vuelta nunca superior a esto, que si cogemos los Fibonacci, pues podríamos ver, ¿no? Del mínimo al máximo del patrón, pues podríamos ver que entre un 30 y un 50% de toda la caída, de toda esta gran caída, un 30 al 50%, pues nos podría dar un rebote en torno, pues entre los aproximadamente 6.500, 6.600 puntos, ¿no? Bueno, esto creo que es muy importante porque, al menos a mí me ha pasado que la evolución que he tenido de antes de ver los gráficos en 15 minutos o una hora como máximo, e incluso a veces pasar a 5 minutos, al final no ves nada. Ves un montón de niveles, pero son niveles triviales, son niveles de entremedio, ¿vale? Entonces, esto a mí me ha llevado a un punto en el que operaba demasiado, ¿no? Hacíamos muchos trades y entonces el hacer muchos trades no quiere decir que ganas más dinero, quiere decir que te equivocas más y que tienes que ser más preciso en la gestión del capital. Entonces, poco a poco, yo creo que hay una transición, podemos decir, si me permitís, del mark más cortoplacista a una operativa más en swing, que quizás llevo operando, sí, ya 10 años, o sea, es bastante tiempo. En esa transición, realmente te das cuenta de que pasas de tener un trading muy emocional, ¿no? Que respondes mucho a las emociones, al miedo, al estrés, sufres mucho, ¿no? Y además tienes mucha volatilidad en los resultados, operas demasiado, el apalancamiento a veces te sale bien, a veces no. Es demasiado volátil, no puedes plantearte una vida así porque a veces quizás duramos poco, ¿no? Pero la transición al swing te permite entender bien los movimientos. Por lo tanto, yo siempre recomiendo buscarlos, entender los movimientos del precio del largo plazo, ¿vale? Ese sería un poco el consejo. Si entendemos bien el largo plazo, luego veis estos niveles, por ejemplo, que os decía, esta zona de resistencia 6.600, 6.700. Si vamos al corto plazo y cogemos el Nasdaq, con este gráfico, ¿veis? Pues ya podemos intuir en parte todo esto que estamos viendo. Incluso podemos escalar más para ver. Pero estamos viendo el mercado. No estamos viendo un gráfico muy reducido de ahora esta subida, sino que estamos entendiendo bien el mercado. Este es el impulso que rompe el soporte, ¿veis? Y el mercado, pues, nos puede mandar hasta este nivel o los 6.700 puntos que hemos dicho, ¿no? Superar esta cota nos daría una señal de mucha fuerza en el mercado. Y aquí, desde la perspectiva grande, podemos tener un control de la perspectiva pequeña, ¿vale? Luego, lo bueno de que el patrón pequeño nos ayuda al gran movimiento también es muy interesante. A veces nos fastidia. A mí, por ejemplo, en estos últimos meses, hemos hecho varios trades. Y exactamente aquí estaba pensando... Hemos hecho varios trades que os he explicado algunos los viernes. Y el último me sacó ahí, ¿eh? Es un poco fastidioso el asunto. Pero a pesar de que este stop me sacó porque, bueno, pues, al final teníamos liquidez, no sé qué, y priorizado perder cero a otra cosa y una vez más veis el espacio, ¿ves? Si le hubiese dado un poquito de espacio el precio a un máximo, y, pues, probablemente ahora, pues, fijaros, hubiésemos ganado un 14%, 7% de la posición, pues, un poquito, ¿no? El caso, estas cosas pasan también, el caso es que la perspectiva, lo que me refiero es que en el corto plazo, la perspectiva que vemos cuando tenemos el control de arriba a abajo, de buscar el mercado semanal y luego ir a buscarlo en escala pequeña, también nos da un montón de oportunidades, porque a veces buscamos el trade, buscamos el momento exacto, preciso para entrar, ¿eh? Y eso significa, por ejemplo, poner muchos indicadores y demás, ¿no? Y lo único que necesitamos es comprender el precio, ¿vale? Sé que a veces es difícil posicionarse en este nivel porque se requiere ver muchas horas de mercado, ¿vale? Muchas horas de mercado, pero te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, os voy a explicar, vamos a analizar ahora, ¿no? Un poco el mercado, porque al fin y al cabo es lo que estoy haciendo. Y yo ahora estoy pensando en qué momento me pongo corto, ¿no? Es decir, desde, he hecho 3 trades cortos desde los máximos del Nasdaq, 3, y 2 han sido positivos y el tercero me ha sacado aquí en break even, ¿no? Entonces, ahora yo estoy esperando. Entonces, estos días, bueno, pues es cierto que ahí hice, yo creo que aquí fue lo de los tipos de interés y demás, ¿no? Pero en la parte del swing, en todo este tiempo, al final, prácticamente, pues nos hemos perdido todo este trago, ¿no? Pero no es ir detrás del precio, es esperar, porque pensábamos en un rebote, ¿eh? Quizás ahí con el tema de los tipos fue más, pero bueno, es igual. El caso es que nos entendamos bien, ¿no? Buscar la fuerza de debilidad, confirmación de emergencia, y luego la acción del precio expresada en lo que es el planteamiento general, ¿eh? Es decir, volvemos a la regresión. El planteamiento general, ¿cuál es? Es un pullback, ya está, ¿eh? Impulso, corrección, ¿vale? Y la corrección por los fibonaxis y por esta zona, que bien puede ser esto, un soporte o esto, pues sabemos que por ahí va a haber mucho jaleo, ¿eh? Por aquí el precio va a tener mucha dificultad. Superar esto, bueno, pues nos daría más fuerza. El precio no debería de superar nunca esto, ¿vale? Porque entonces ya no sería un pullback, ya sería otra cosa y nos lo pondría otra vez difícil. No es nunca descartable. Pero ahora mismo el mercado, después de romper soporte, hacer mínimos decrecientes, pues está bajista, ¿no? Esa es la gran perspectiva que os digo, que es el pullback. Entonces, el precio no se va nunca. Es difícil de que ahora esto se colapse y caiga un 50%, ¿no? Eso lo pasó en el 87%. Si pasara, como os he dicho muchas veces, entonces, pues sería tan fácil como ponerse corto el VIX y ya está. Es decir, nunca se escapa nada. Pero la perspectiva grande nos ayuda en la pequeña. Si nosotros somos traders impulsivos, vais a operar de la siguiente manera. Vais a poner un gráfico de 5 minutos. Vais a hacer 1,000 trades muy apalancados porque la única manera, pondréis el stop muy ceñido. Fijaros que estamos hablando de un 0,30%. Ponemos el stop muy ceñido. Podremos el 100% del capital y algún día un gap o alguna historia nos va a hacer mucho daño. Y no tenemos un control de no sabemos lo que hacemos, ¿no? Es como, en cambio, si nos ponemos un poco esto, el gráfico de 4 horas, y hemos estudiado el gráfico largo, sabemos lo que buscamos. Acordaros de esto, ¿eh? Fuerza de debilidad, confirmación de divergencia y luego de arriba a abajo. El gráfico que hemos visto semanal. Buscamos ese pullback a la zona de 6,700 puntos, que sería, pues, más o menos, viendo el gráfico en el corto plazo, yo me atrevería a decir que este nivel de aquí es súper importante. 6,550. Y el nivel que no debería nunca de superar, que hemos dicho, son los 7,100 puntos, ¿vale? Que lo podemos marcar por aquí. Incluso a veces podéis haceros señales un poco más para recordar o marcar una alerta, cualquier cosa que recuerde que este es en el nivel no permitido. Por lo tanto, esto ya nos permite, pues, eliminar cosas, ¿no? Esto fuera, esto fuera. Esto sería un nivel súper importante. Esto sería una vuelta en V que nos daría un patrón de taza con asa. Sería un patrón peligroso para las aspiraciones bajistas que tenemos. Y ahora lo que hay que hacer es controlar simplemente con el encuadre que tenemos. Si sabemos que esto es un pullback, pues, hay que controlar esto, la calidad de la subida, ¿vale? Ya está, es tan fácil como esto. Dices, tenemos que ver diferentes cosas, ¿vale? Entonces, uno puede pensar, voy a ver un patrón o voy a poner una media móvil. Podéis poner lo que os dé la gana, ¿vale? Pero pensad en esto, fijaros. Si lo que queremos es un pullback después de un impulso, ¿vale? Esto es el soporte que ha perdido de los 6.550 puntos y esto es los máximos del Nasdaq. Más o menos el patrón semanal era algo así y ha caído sin descanso. Lo que buscamos estructuralmente es esto, ¿vale? Puede ser más o menos. Lo que podríamos permitir sería esto, lo que no podríamos permitir nunca es esto. Es decir, que esta pauta impulsiva se corrija más de un 61%, ¿vale? Esto anula todo el movimiento y volvemos al rango. Mientras el precio corrija menos del 61%, podemos técnicamente seguir considerándolo como una corrección. ¿Por qué? Bueno, por ponernos algún tipo de límite. Evidentemente, si corrige el 61.8% es que el mercado sigue estando muy fuerte. Si corrige el 50%, el mercado tiene una transición normal. Si corrige el 31%, el mercado está débil. Ya está, no hay más. Es esto, la única conclusión, ¿no? Lo que va a hacer no lo sabemos. Entonces, si este es idealmente lo que buscamos, ¿vale? Ahora estaríamos en esta parte, que es esta de aquí. En 4 horas lo vemos en una fase de zoom, ¿veis? Entonces, en este planteamiento que os he hecho, ya sabéis ahora mismo qué es lo que buscamos en el Nasdaq. Ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo podemos buscar? ¿Cómo podemos buscar esto de aquí? Hombre, podemos buscar muchas cosas. Primero, hombre, yo creo que lo más sensato es evaluarnos un poco la velocidad con la que ha caído el precio. ¿Veis? El precio ha caído con esta velocidad. Tiramos una línea paralela. ¿Veis? Ha acelerado su caída, lógicamente. Se puede ver quizás con una línea de tendencia. Las líneas de tendencia no marcan la tendencia en sí. Marcan la velocidad. Ya, ¿veis? Si coges los máximos, tú ves que está acelerando en cuanto que la presión va más hacia abajo. Esto es una aceleración, ¿veis? Y el precio aquí ha entrado en una fase casi de pánico, una aceleración. Cuanto el precio más se acelera, cuanto más vertical, más estamos en una fase de pánico. Y los giros violentos del precio al alza suelen venir de zonas de pánico. Cuanto más se acelera en vertical, más potente será el rebote. Por eso, a veces, hay muchos traders que buscan, después de un clímax, buscan el giro del mercado en una fase de mucha pendiente vertical. Esta es muy vertical. No es un crash, pero es un semi-pánico, podemos decirlo así. Entonces, en este proceso de caída, ¿veis? La caída se ha recuperado de la fase de pánico y ya está. Todavía sigue en este canal, ¿veis? O sea, no se intuye fuerza. Yo lo que haría ahora es, por ejemplo, viendo que está ahora el precio encallado en esta nueva aceleración, pues probablemente lo que tendríamos que hacer es desde donde nace el movimiento, que es desde aquí, ¿vale? Y este canal, a mí no me gusta tener demasiadas cosas fuera. Y esta línea de aquí, pues también, porque no sirve ya de nada, ¿no? Entonces, tenemos una primera zona de resistencias. Segunda zona de resistencias, tercera y cuarta, ¿vale? Y hay que controlar este movimiento, insisto, porque operativamente el corto va a venir de aquí. Por lo tanto, ¿qué necesitamos ver para abrir cortos? Bueno, pues aquí es donde ya viene la búsqueda de los patrones. Los patrones que siempre todos hemos visto. ¿Cuáles son los principales patrones de cambio de tendencia? Dobles techos, triples techos, cabeza a hombros, ¿no? En un gráfico de 4 horas se pueden apreciar. Si bajamos la temporalidad, normalmente veremos zonas de desgaste, ¿vale? Zonas de desgaste que son muy amplias, que normalmente se reflejan quizás, ¿veis? En los puntos altos, por la incapacidad, ¿veis? De los altos de crecer, ¿no? Esas zonas de, es como una presión que tiene el precio. Es una presión que cada vez le cuesta más subir sobre un soporte y luego acelera. Esto es un desgaste. Es como, hay una metáfora que explica bien que es como una pelota que va rebotando hasta que acaba la fuerza y el precio cae, ¿no? Entonces, esto es una de las formas. La otra es simplemente lo que pasó aquí, por ejemplo. Aquí nos pusimos cortos porque esta línea de tendencia, había un aplanamiento que es muy parecido a lo que está haciendo ahora. Esta de aquí, por ejemplo, ¿veis? Una línea, la presión marcaba sobre estos máximos la pendiente de subida. El precio se impulsa con mucha alegría, pero luego los máximos, ¿veis? No hay fuerza. Esa pérdida de fuerza marca el camino, ¿no? En este caso de aquí, pues un poco lo mismo. En este caso de aquí, pues el precio sigue un camino de aceleración. El hueco mete el precio en la parte de arriba y luego pierde este camino, ¿no? Hay un montón de trades, el cierre del hueco, la pérdida del nivel, el pullback. Luego, esta zona, esta franja lateral, la pérdida de este soporte, el rebote de este soporte. Hay un montón. Ahora estamos aquí, ¿no? ¿Veis cómo va cogiendo sentido? Entonces, tú sabes que aquí tienes una zona de puertos ahora mismo. Esto puede ser una zona de stop. Yo creo que el stop ideal está aquí. Fijaros, el stop que hay que dar es muy alejado, es un 8%. Por lo tanto, tendríamos que reducir el stop a este nivel. Esto nos da una operación de mucho riesgo. Por lo tanto, en este caso, yo pondría un tamaño de posición mucho más reducido de lo normal. Porque estoy anticipando mucho la caída. Es como yo quiero estar, entro, anticipo la entrada, pero tengo mucho cuidado. Tengo mucho cuidado porque, lógicamente, estoy anticipando un montón la caída, ¿no? Entonces, vamos a hablar más de esta pauta. Fijaros. Eliminamos todo, ¿vale? Imaginaos que decimos, estoy entendiendo todo. Yo tengo el precio, lo tengo cercado. Yo tengo ya un cuadre en mi cabeza. Ya no es esa sensación de adrenalina que tengo en el corazón, ¿no? De tengo que entrar al ruedo y no sé cómo y cuando entro a ver si cae y tal. Sino que yo aquí sé que esto está subiendo ahora. Fijaros. Calidad de la subida. Esta línea marca el impulso, ¿vale? Y si trazamos una paralela sobre el primer impulso, es decir, el precio marca un impulso, corrige y para arriba. Pues desde ahí ya tenemos un encuadre. Si el precio sube sano, el precio normalmente cuando sube hace sí. Se acelera. En este caso, ¿veis? No hay aceleración. Hay esto aquí. Esto es un desgaste. Significa que el precio rebota, pero aquí no hay nada de fuerza. Y eso es una ventaja, ¿eh? Que tenemos los avistas técnicos porque estamos viendo muchas cosas, ¿eh? Lo que os estaba diciendo. Es decir, de toda esta trayectoria el precio no ha llegado ni a la parte de arriba. Está llevando más a esta parte de aceleración del último impulso. Por ahí se desgasta. Está corrigiendo este tramo bajista en 2 tercios y todo este de aquí en 1 tercio. Y estamos en una situación francamente delicada, ¿no? Entonces, a veces se puede hacer. Decir, oye, pues ahora sí me voy yo. A mí me gusta utilizar este gráfico que son 120 horas el encuadre. Es decir, todo esto son 120 horas y luego el gráfico de líneas. Porque así elimino mucho el ruido de las velas. Y sinceramente, no sé, yo creo que son 3 minutos o así. Pero me ayuda a tener el encuadre de lo que buscamos, ¿no? Que estamos viendo un poco las subidas, las correcciones, ¿veis? El 50% del ajuste. Aquí he corregido poco. Ahora está subiendo. En este caso, si tenemos este encuadre de aquí, ¿veis? Ahora ya podríamos cambiar toda la perspectiva del trade asumiendo y entendiendo todo lo que aquí puede pasar. Es decir, tenéis que pensar como una estrategia de ajedrez, ¿no? Es decir, aquí es causa-efecto. Los actos tienen consecuencias. Si yo entro corto, por ejemplo, yo entro corto aquí, ¿vale? Yo puedo escoger, si meto un stop aquí, muy ceñido, yo aquí pondría una orden de venta stop y aquí un stop relacionado. Si el precio rompe, ¿veis? Esta línea de tendencia y este mínimo anterior y hace algo parecido, entraría corto. Y en el máximo de esta subida, stop. Porque aquí buscaría una regresión. Lógicamente, este trade se convertiría en un swing trading muy táctico. Estaría la postre arriesgando, pues, 100 puntos, 100 dólares, ¿no? Si yo quiero mejorar el ratio de acierto, ¿qué tengo que hacer? Pues poner esto más arriba. Es que no hay más. A veces uno dice, no, es que yo, no. El ratio de acierto se mejora dando más espacio. Y para dar más espacio al precio, fijaros, 6.250, 6.575, estamos hablando de 325 dólares de riesgo, ¿no? Entonces, aquí es donde siempre se equilibra. El tamaño de la posición tiene que estar acorde al espacio que le das. Si le das más espacio al precio, tu ratio de acierto mejora. Si le das menos espacio, te saltan más los stops. ¿Por qué? Pues porque es lógico, ¿no? Incluso si quieres hacer scalping, pues, metes el stop. Si hiciera el máximo aquí, que de momento no lo ha hecho, imaginaos supuestamente que hace esto. Cuando entras, stop en el máximo anterior. Aquí ya estaríamos cercando todavía más el precio. Cuanto más lo acotas, más lotes le puedes meter. Porque aquí al final, pues, arriesga 75 dólares, ¿no? Y siempre tú escoges menos escala temporal, mayor apalancamiento, mayor tamaño de la posición, pero ratio de acierto falla. Por ejemplo, aquí le puedes arriesgar un 0.10, aquí un 0.30. Y al final los tamaños de posición se equilibran. Lo que no puedes hacer nunca es hacer esto y meterle el 1% de riesgo. Porque si haces esto, el mercado te funde en 2 días. Y a veces pasa que nos dicen, no, ostras, hay que arriesgar el 1% en cada posición. Hombre, en un gráfico semanal, un gráfico de 15 minutos, pues, no. ¿Vale? Es muy importante. Yo pienso que entender el mercado de esta manera, escalado, ¿veis? Mentalmente vas teniendo una idea, ¿no? Que sincronizas el largo plazo con el corto plazo. Vas buscando la fuerza debilidad. En este caso, ¿qué estamos buscando? Joder, la debilidad, ¿veis? Hemos buscado de esa pérdida de soporte. En el rebote van a hacer una oportunidad en cortos. Si yo decido estar dentro sí o sí, pues, quizás me tendré que anticipar. Si el mercado, yo pondría el stop quizás aquí, en este caso, muy ceñido. Y si el precio pierde este mínimo y se acelera un poquito más, en el momento que el precio empieza a tirar, pues, entonces, sí, mueve el stop dinámico. Cada vez hay que perder menos o cero. Una vez pierdes cero, pues, bueno, pues, ya está. Es lo que me pasó la otra vez. Pongo el stop a cero. Me han salido algunas bien. No quiero perder. A ver, luego te saca y a veces estás en las pantallas, a veces no, a veces puedes entrar, ¿no? Pero el precio siempre vuelve. Pensad que el precio se mueve así. Siempre vuelve. Entonces, siempre hay una otra opción. Claro, no queremos vender a los máximos, pero... Entonces, es importante entender siempre los patrones. En este caso, estamos en un patrón, podemos decir que es una vuelta del mercado. Hay muchas veces que el mercado, sobre todo en movimientos grandes, se desgasta, como os decía, son como... El precio marca una zona lateral, a veces marcando los máximos, pero se estanca. Y la fase es esta. Cuando empezáis a ver los máximos decrecientes, porque esto significa que el precio cada vez se aguanta sobre el soporte, pero esto va a caer. Hay muchas teorías, ¿no? Hay algunas que la línea se manifiesta en cuanto a dos puntos, al tercero, zasca, cortos. Yo creo que simplemente es ver una zona de presión, que estos son ventas, al fin y al cabo, y luego por arriba el stop. ¿Por qué? Pues porque las ventas se han agotado. Tenéis que ver el mercado así, con las líneas. La aceleración quiere decir la fuerza con la que se impulsa, luego la capacidad que tiene en el impulso el precio de continuar las subidas, ¿no? Y estas cosas nos dan pistas. Cuando sube alegremente desde el soporte, pero se agota desde las resistencias, pues es que pierde fuerza en el impulso. Y siempre hay que acotar el precio buscando fuerza, en este caso, desde el encuadre mayor. Luego también es muy importante lo de la fuerza de debilidad. Estas cosas son súper importantes, ¿vale? Vamos a poner ahí siempre el gráfico igual, clavarlo, porque así visualmente es más fácil. Si tenéis este punto, tenemos que ver fuerza de debilidad. ¿Cuál es el más débil? Hay muchas maneras de medirlo. Podéis poner indicadores y demás, pero yo al final hago una cosa que es muy simple, que es cojo desde abajo, 7,5. El SP500, 6,70, 7,5. ¿Cuál es el más débil? El SP. Ya está. Tan fácil como esto. A veces también, si podemos, es relativo, pues miramos la caída. En este caso, el 17% del NASDAQ, 16,50 del SP500 y 17% del Dow Jones. Pero bueno, parece que en el rebote le está costando un poquito más al SP500, pero bueno, más o menos están los 3 bastante a la par. Ese sería un poco el tema, ¿no? De cómo hemos intentado encuadrar los patrones de corto plazo en un entorno de mercado actual, pero vamos a ver más gráficos para ver más patrones, ¿vale? Vamos a ver especialmente 2. Fijaros, el oro y la plata. Luego pasamos a las preguntas, ¿eh? Tenéis ahí varios comentarios ahora. Y ahora, fijaros, el oro, en este caso, también, pues una caída fuerte. Aquí tenemos un patrón que ha hecho lateral, en este caso. Aquí se manifiestan muchas velas que marcan una zona de congestión, la ruptura, el apoyo para arriba, ¿no? Y el proceso en tendencia, veis, en este caso, si hacemos y seguimos esta regla de 3, que es un proceso, veis, sano. En cuanto que el precio se impulsa y va a buscar la parte de arriba. Incluso si cogemos los máximos y demás, es una subida sana. Confirmación y divergencia. Vamos a ver qué hace su prima hermana, la plata, ¿no? Y en este caso, lo que nos dice el oro es que los metales empiezan a ser comprados. Hay apetito. A ver, London Silver, ahí. ¿Y qué pasa con la plata esta semana? Fasca, ruptura. Entonces, esto normalmente nos puede dar una vuelta rápida a la zona de 16 y pico en la plata y nos puede dar en el oro una vuelta también a la parte de arriba, en el 1.347. Nosotros tenemos oro comprado a través del GLB, que es el ETF de oro, y Buenaventura, que es una empresa de minas de oro. Pero ya que estamos en el encuadre del corto plazo, pues hacemos lo mismo. Vamos, un mes, 4 horas, para ver un poco el tema, pero casi mejor ver la ruptura de la plata de esta semana. Aquí tenéis un poco el camino, ¿eh? El precio está en un gran rango lateral, ¿vale? Hemos tenido muchos durante bastantes meses. Y definitivamente, el precio nos ha mostrado varias cosas. Nos ha mostrado esto de aquí, que es la aceleración del movimiento. Esto, bueno, demuestra a veces cierta alegría a la hora de subir. Y luego la ruptura y el escape. Ahí tenemos un poco el proceso de ruptura. En estos casos, pues siempre lo mismo, ¿eh? Porque obviamente siempre aceptamos un riesgo, que es, en este caso veis, como un triángulo ascendente. Es un patrón, pues, que todos hemos visto toda la vida, ¿no? Que al final es una zona de resistencia y que esa resistencia se manifiesta con unos mínimos crecientes que demuestran intención alcista, ¿no? Porque se está comprando. Entonces, el stop es inviable que en el corto plazo, si operáis con índices, esto que os voy a decir ahora pase. Es inviable, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy difícil manipular o tener el control del mercado en un índice. O sea, en el SP, en el oro, es muy difícil. ¿Vale? En una acción, sí. Por lo tanto, el stop siempre se puede poner en este punto aquí y darle una oportunidad a la plata. En este caso, el escape ha sido bestial. En el caso del oro fue con cierta volatilidad y luego apoyo. En este caso, rompió antes el oro, pero los metales ratifican en parte la debilidad del mercado. Es otra manera a veces de diversificar. O sea, finalmente, esto que os decía de talgo, hay del, esto que os decía del, fijaros, el volumen, ¿veis? El cuidador, cuando es un operador sobre un valor, por eso a veces los valores son un poco más complicados. Este es un gráfico intradiario. Fijaros cómo el cuidador se lanza sobre un precio y en ese precio empieza a comprar. ¿Vale? Y luego, la verdad es que este, este de talgo, como os he explicado, tenemos bastantes, pero siento curiosidad porque es un, creo que es un programa muy bestia, ¿no? El 16% de la empresa que luego van a amortizar las acciones y son 100 millones de euros, que yo calculo que es la mitad de todas las acciones que están en circulación, me genera mucha inquietud de ver cómo se desenvuelve el operador. Y tiene un patrón que es bastante, bastante irónico, ¿no? Pero, bueno, ¿veis? En estos casos, muchas veces, los patrones nos ayudan. Por ejemplo, cuando hay triángulos ascendentes, pasa, y yo os lo digo porque en una época, ¿vale? Yo coloqué un millón de acciones de Europack, ¿vale? Entonces, el precio era 5. 5 euros. Y yo tenía que vender a 5. Entonces, no me podía permitir que pasara a 5,20, porque si va a 5,20 y luego quiebra, hay un problema, entonces me das cargo, ¿no? Porque yo tengo que vender a 5. No puedo dejar que suba más. Pero a veces, para vender un millón de acciones, es lo que le pasa al tío este de talgo. Él no puede comprar los 100 millones de golpe. Primero, porque tiene una limitación del 25%, el volumen diario, y luego, además, porque subía el valor, ¿no? Entonces, poco a poco tiene que picotear y esperar y pam, pam, pam. Y cuando le parece, pues, tiene que ir subiendo la acción porque, lógicamente, el 35% de esta empresa está en manos de un fondo de capital riesgo que lo que quiere es vender a precio más caro. Supongo que por eso el programa es tan bestia, ¿no? Pero, bueno, el caso es que cuando tú tienes que vender un millón de acciones, luego tienes que apoyar comprando. Y el precio va a seguir un esquema que, cuando veáis un triángulo ascendente, es un patrón muy alcista en cuanto que nos dice que hay interés, ¿veis? Esto nos dice que cada vez hay más prisas para comprar esta acción, cada vez hay más inquietud, cada vez el precio está dispuesto a subir la apuesta. Tú tienes prisas y dices, joder, no poder entrar a este precio, pago más, ¿no? Eso es muy bueno. Pero ojo porque cuando veáis esto, que normalmente es este mínimo de creciente, es decir, un patrón ascendente visto en tal y entrar pensando que el patrón repercute en subidas, si no metéis el stop es que no entendéis bien la película. Porque la película del patrón siempre se explica porque hay volumen detrás y a veces este volumen es una trampa. Y esto pasa, ¿eh? Yo vendí las acciones de Europac y las estuve apoyando. Luego la acción siguió un comportamiento a corto plazo de caída y luego subió, ¿eh? Pero cuando tú vendes y tú apoyas, tú tienes la necesidad de mantener el mercado y de animarlo un poco, ¿eh? A veces comprando paquetes grandes. Y el mercado se anima, pero tú aquí tienes un muro. Y sabes que el mercado no pasa de cinco. Cuando tú has terminado el trabajo, cuando un operador termina su trabajo, ya no apoya el precio. Aquí está apoyando el precio porque está comprando. Tiene que comprar 100 millones de euros. Tiene que comprar, de momento, ha subido la acción un 15% de talgo. En un mercado que ha caído un 15% en el mismo periodo, en este mes, el mercado americano ha caído un 15%, Europa no sé, pero por ahí, y talgo ha subido un 15% y solo ha podido comprar el 2% de la empresa, o sea, el 2% del 100% que tiene que comprar. Y va al ritmo, o sea, la mitad de lo que tendría que comprar para en 18 meses gastarte 100 millones. O sea, que no sé cómo lo va a hacer porque realmente es una noticia flipante, ¿no? Para, no sé, para mí al menos que entiendo un poco el tema del mercado, me parece complicado y por eso siento mucha curiosidad. Pero eso es lo que genera el mercado. Las cosas no pasan por otra cosa que es volumen. Entonces, si entendéis los patrones de esta manera, no es azar. Por eso os decía que esto en el oro es difícil. Pero en los valores, esto es súper habitual y sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Entonces, un patrón no confirmado es lo peor que existe porque significa un entorno manipulado, no por la intención de comprar, sino justo lo contrario, la intención de soltar. ¿Veis? Y esto es súper importante que lo entendáis así, ¿vale? Porque esto es un mercado y todos los indicadores que podáis utilizar os tienen que ayudar a entender el mercado, no a encontrar la fórmula mágica porque no existe. Se trata de entender las cosas e ir a por ellas. Eso es estrategia, es como una partida de ajedrez. A veces nos marcan un farol y parece fácil. Si apostamos todo al farol, pues nos quedamos sin un euro. Tenemos que apostar un poquito y dentro de la estrategia utilizar las armas porque es cierto que la bolsa, pues al final el análisis sí que nos da una ventaja y grande, pero hay que entenderlo bien. Entonces, bueno, hemos hablado un poquito de todo. Hemos hablado de patrones de corto plazo, cómo adaptarlos en el largo plazo. Hemos hablado muy importante de los riesgos y factores de riesgos que nos encontramos cuando empezamos a operar en el corto plazo, que es una expectativa desmedida y absolutamente ilusoria. Esto no es un trabajo de ganar cada día X, es un trabajo de capitalización a largo plazo y es una capitalización a largo plazo tanto si hacéis swing trading, scalping, como si hacéis trading direccional. El resultado lineal en la bolsa no existe porque habrá días que ganaremos el 1 y hubiésemos podido ganar el 10 y luego habrá muchos días que perderemos el 1 y algunos el 20. O sea, hay que ser listo, no dejarse seducir por las publicidades engañosas y luego, sobre todo, pues machacar mucho el mercado. Pero tenéis que pensar con astucia de que esto es un mercado, hay que entenderlo, hay que gestionar el riesgo. Si acotas más el stop, pues arriesgas menos porque lo más probable es que te saltes. Si le das más espacio, arriesgas más. Una vez el precio sigue el camino, pues tienes que buscar un poco los factores que comentábamos y ahora, por ejemplo, pues en factores, fijaros, este desgaste, pues igual ahí nos da un trade. Luego, como siempre digo, el que decide que esto vaya aquí o que esto desde aquí vaya aquí, pues es el mercado y eso solo lo sabe el mercado. Pero nuestro trabajo es gestionar el riesgo, stop, tamaño de posición reducido y dejar que las cosas pasen. Bien, pues nada más, vamos a las preguntas. A ver, por ahí me decís feliz navidad. ¿Alguno de sonido? Yo creo que bien. Alfredo dices, calentando, a talgo. Sí, ojalá pudiera. Yo hace días que comento los argumentos lejos de calentar, porque estoy invertido, que es lo que trato de hacer siempre, compartir no solamente las ideas, sino también un poco la manera de pensar. Bien. Un patrón que pueda significar una caída, ¿crees que es menos relevante si ya se ha producido una caída previa importante? Todo relativo, Alex, todo relativo. Evidentemente, después de un 20%, lo que puede caer de más es porque va a existir un mercado bajista y quizás un crash, ¿no? Hay una cosa que tenéis que hacer, que es iros al 1929, hay gráficos de esa época y tenéis que medir por curiosidad, con un gráfico mensual, por ejemplo, los tramos de los mercados bajistas, qué mide una corrección, qué mide un impulso del mercado, porque es una información que realmente es importante. Que tú sepas que un 25%, fijaros, el primer envite bajista de un menos 25% es muy fuerte. Significa que un mercado muy débil, puede caer un 15%, 18%, 23%, 24% es una caída muy fuerte desde el origen y esto no ha sido nunca nada halagüeño, ¿no? Entonces, hay que entender bien los movimientos, porque también forman parte de las conclusiones analíticas. Entonces, en general, podríamos estar hablando de una corrección para comprar según el entorno del mercado, pero ahora mismo que el mercado está bajista, pues, esa fuerte caída del origen, pues, quizás tiene que ver con que el mercado está muy débil y puede caer más, ¿no? Entonces, no sabes nunca lo que puede pasar, pero tampoco es una cuestión que te tiene que ocupar, porque si no, al final llenas la cabeza de mucha toxicidad, ¿no? Y no aporta nada. Yo trabajaba en Morgan Stanley y en 2006 todo lo que leía era positivo, del aterrizaje suave, de la economía, unos informes, que al final, menos mal que me hice caso a mí, si no, pues, probablemente estaría en otro lugar. Pero siempre hay muchas connotaciones. Aquí lo único que prevalece es la gestión del riesgo y cómo tú cuidas tu capital, que no hay otra. Germán me pregunta sobre un indicador. Bueno, no suelo usar indicadores. Es cierto que a veces en los gráficos de largo plazo, pues, tengo el canal, aquí los tienes en la leyenda, la media 30 y los donkians, pero básicamente para ver rápido los máximos y mínimos anuales. Si tú te pones el gráfico semanal, pues, los máximos de 52 semanas son máximos y mínimos anuales, ¿no? Y eso, bueno, pues, te ayuda un poco a encuadrar, pues, no sé, Talgo está cerca de los máximos de 52 semanas, ¿no? O el IBEX está en mínimos de 52 semanas. Eso para mí, ¿no? Al final la tendencia bajista es difícil definir, es un conjunto de elementos, todos convergen hacia abajo, por lo tanto, esto cae. Pero no suelo utilizar. Juan Carlos dice, si los valores tienen cuidador, entonces están manipulados, por supuesto. En Forex igual, por parte de los bancos de inversión, hoy en día también, es cierto, y los bancos centrales. Y los índices, pues, viendo lo que pasó ayer en el Nasdaq, te diría que también. Sí, al final es un mercado y, lógicamente, mientras se pueda intervenir, pues, estará manipulado. Feliz año, Ismael, un abrazo fuerte para ti también. Entraréis ya en día, nos dice Edu. No, tenemos que ver claridad para entrar, sobre todo en la ampliación de capital y con el 1% máximo del capital. Confirmación y divergencias de divisas. Pues, mira, Francisco, esto es un tema tan largo que casi te animo a dos cosas. Una, que me acuerde de hacer un webinar hablando de esto, que me parecería, por cierto, muy interesante. O, si quieres, te puedes apuntar en nuestra web y ahí tenemos un montón de webinars. De hecho, ahí, si buscas webinars pasados, aquí están los webinars pasados. Y desde ahí hay un montón de temas que tocamos los viernes. Y a veces hablamos, no sé si aquí habrá alguno de Forex, pero trabajamos mucho lo que es la amplitud del mercado para la confirmación y divergencia. Esto es un indicador que nos funciona muy bien. A ver si tengo aquí rápido para abrirte. A ver, espera. Es difícil encontrar la amplitud del mercado. Lo que pasa es que al final te tienes que buscar un poco la vida. Pero yo, por ejemplo, he trabajado esto de aquí, que es una matriz que algunos ya conocéis, que tenemos en el Whisper. Que al final lo que hago es muy fácil. Es calcular los cierres semanales del euro dólar, pues, menos 0,31. El euro yen, 0,85. Y saco una media simple de los cambios. Pues, luego, por ejemplo, el dólar euro que no existe, pues, ya ha caído en 0,35 más 0,31. Y así me saco una lista, hay una fila de cambios semanales del euro, del dólar. Y puedo decir que el yen ha caído en unos 72. Y esto lo aplico sobre los gráficos. Entonces, yo tengo un gráfico de fuerza de debilidad. Y este gráfico en sí es un indicador de amplitud del mercado. Me dice que el euro en su amplitud, pues, está en un techo, ¿ves? Y viene de una zona de fuerza. El dólar está fuerte, ¿vale? Entonces, tú te pondrás largo de dólar y corto, por ejemplo, de la libra. O ahora el yen está fuerte también. Pero corto del dólar australiano, corto del New Zealand, largo del dólar. Entonces, buscas los pares en fuerza de debilidad, habida cuenta de que estos son indicadores ya de amplitud. ¿Cómo sé que la ruptura de soporte es verdadera? Dice, nunca lo sabrás. Y eso, precisamente, es lo que hace más divertido este trabajo. Que tu trabajo es gestionar el riesgo. Entonces, sí que te recomiendo. Para eso se necesita experiencia y una habilidad especial. Pero te recomiendo intentar hacer un esfuerzo para no ir a por las rupturas, sino anticiparte. En los rangos laterales, cuando hay un rango que el precio descansa, intenta vender a la contra. Porque las rupturas, en su mayoría, son falsas. El precio rompe una vez y lo intenta cinco. Entonces, si vas cada vez que rompe un soporte resistente ya, vas a tener un problema. Y si arriesgas el 1% del capital cada vez que pasa eso, pues, entonces tienes pérdidas. Hay que hacer un esfuerzo porque es contra natura. Pero al final te adaptas y hasta acabas cogiéndole el gusto, ¿no? Pero hay que ir a la contra. Siempre de los rangos laterales. Si tú piensas que va a caer, pues a la resistencia. Y además te darás cuenta, poco a poco, de que sube con poca fuerza. Se va desgastando, ves que está por ahí y te vendes. Si sube fuerte y la vela con la que encara la resistencia, pues, es grande y va a cierta velocidad, pues, entonces no lo hagas. Pero normalmente siempre hay que ir a la contra porque las rupturas son casi todas falsas. Las ondas de Elliot es una teoría fascinante, pero yo creo que es innecesaria. Pero sí, está bien. Gabriel, nos dices la subida de Talgo a las 11.45 y cómo ha terminado la subida. Bueno, aquí hay un tema, Gabriel. Claro, esto hay que ser muy friki para esto. Yo lo soy, entonces. Si coges el gráfico de 10 minutos, aquí hay una cosa que me tiene con la mosca detrás de la oreja. Porque, mira, fíjate lo que ha pasado hoy. Se han comprado 125.000 acciones en este velote que ha subido el precio. Luego no se ha vendido nada, no se ha negociado casi nada. Y por ahí ha pasado algo raro, el precio ha ido a 5.40 y la subasta han cerrado a 5.33. Bueno, no sé, y aquí igual ayer. Estas compras son raras porque el operador del Santander puede comprar el 25% del volumen diario. Y, hombre, hoy aquí no he comprado el 25%. Por lo tanto, yo ayer pensaba, igual sí que he acelerado el ritmo de compras. Porque cada pico de estos es él. Luego, aquí nos saca el listado de la recompra de acciones. Desde este, ¿veis? Desde aquí, yo tengo acceso al fichero este. Y desde aquí nos saca todo. Y vamos viendo un poco el patrón de comportamiento, ¿no? Que es comprar a lo bestia. Entonces, se nota. Cuando el tío entra, se nota. Claro, yo aquí estoy mirando una cosa, analíticamente, Gabriel, que es... Tengo que mirar en la CMNV si el fondo Triatlantic está vendiendo. Porque si está vendiendo acciones mientras compra la recompra, no voy a durar mucho en talgo. Lo dudo porque luego en los pactos corporativos hay un pacto que en principio no pueden vender. Si se ha renovado, porque vencían dos años, pero es una cosa que queremos controlar. Y el segundo es saber si este paquete lo ha comprado el del Santander. Porque es raro la limitación del 25%. Igual puede ser, ¿eh? Que se le ha ido un cero de más y en lugar de comprar 11.000, ha comprado 125.000. Y luego ha tenido que vender acciones para cuadrar al 25% del volumen. Porque ha estado haciendo números y podría ser. No tengo ni idea, ¿eh? Pero algo raro ha pasado ahí. Entonces, vamos a ver la semana que viene, porque esto es público. Cuando presenten, miraré si ha comprado esto y ha vendido esto. Pues es que se ha equivocado. Entonces, puede ser, ¿eh? Porque es raro. Este generación de volumen, no sé. Vamos a ver. O quizás está tomando posiciones un fondo, no sé. Hay que verlo. Pero, afortunadamente, como podemos ver el comportamiento diario y a la semana podemos analizar lo que ha hecho el del Santander, pues, bueno, tengo curiosidad para ver un poco cómo gestiona esto. Pero sí, es raro. Porque coincido contigo. ¿Hay alguna forma de identificar cuando hay acumulación y distribución del precio? Cuando normalmente, Francisco, se acumula cuando el precio sube. Y cuando las velas son fuertes, ¿no? Esto es así. O sea, notas interés comprador. Luego los mínimos son crecientes. O sea, se va acelerando el precio. Cuando el precio se va achatando, como pasa ahora en el Nasdaq, eso es más distribución, ¿no? Es lo contrario. Los máximos son crecientes, pero cada vez menos se va aplanando, ¿no? Eso demuestra distribución. El webinar lo enviamos al final, sí. Sí, ¿consideras que este reciente movimiento alcista del SP va a continuar y hasta dónde? Pues, no lo sé. Tampoco es necesario. Y como hemos explicado este tiempo, José, lo único que nos interesa es tomar una decisión. Si el desgaste pierde el soporte ahora mismo y estamos en los monitores, pues, nos podremos poner cortos. Si el precio se aguanta por aquí, pues, veremos. Si arriesgamos en este nivel, la ha rebotado muy poquito, tendremos que anticipar la entrada. Yo podría dar esto un poquito más ceñido. Ahí más, le daría un poco más de espacio al precio, pero arriesgaría muy poquito porque si salta, el rebote es poco. Pero es cierto que si el mercado está muy débil, ¿no? Por norma general, un rebote dura un mes o dos o tres. O sea, quizás está por aquí unas semanas, que sería lo ideal, que estuviese por ahí, pues, un tiempecillo. Pero si tú lo anticipas, por si hay un crash estar dentro, entonces, pues, ciñes el stop, requiven y pase lo que quieran. Pero no lo sé. El problema siempre es ese. Nosotros hemos estado desde octubre vendiéndolo todo y siempre en estos meses os decíamos, el trabajo hay que hacerlo antes. Ahora ya está, ya es tarde, ¿no? Ahora todo depende del mercado. ¿Qué histórico estudias en los diferentes time frames? No sé. La cuestión es mirar el mercado, Xavier. Luego, mirar hacia atrás en tiempos reducidos. Puedes ver, buscar patrones, ¿no? Para practicar. Pero, al final, como este trabajo es cómo tú respondes delante de la incertidumbre, que al final es un juego emocional, de poco sirve. El tema es brindarte cada día la oportunidad de mirar el mercado, de ver, de anticipar la gestión monetaria, de aceptar el ratio de acierto, de aceptar el ratio de debilidad. Ahora, fijaros cómo, por ejemplo, veis, el SP ahora, el Dow te marca una vela complicada, pero el Nasdaq no. Y eso es bueno, porque es una divergencia que quizás se refleja mejor en gráficos de muy corto plazo. Pero es un poco lo mismo, ¿no? Pero, bueno. Gabriel, ¿puede haber un rally alcista de reyes? Pues no lo sé. Es un poco lo mismo, Gabriel. ¿Qué más da? O sea, al final, hoy, por ejemplo, había, estaba habiendo comentarios en este sentido de que hablaban el rally de fin de año, ¿no? En estos días. Hombre, pues depende de cómo lo consideres. En un mes ha caído un 14%, que luego suba un 6%, pues yo no lo llamaría el rally de fin de año, ¿no? Yo le llamaría, pues, el rebote del gato muerto, quizás. No lo sé. Pero, ¿qué más da? O sea, si al final los movimientos que se generan, hay muchas pautas, mucha literatura, mucho rally de fin de año, que si es en diciembre, que si son los tres últimos días. O sea, cuanto menos te rompas la cabeza, mejor. Porque al final, lo que importa es la fuerza que tiene el precio, ¿ves? Ahora está tirando para arriba. La fuerza que tiene el precio o la valoración que tú haces de las cosas. Y si tú operas el valor, pues tienes que actuar en base a eso. Y si operas el momento, pues tienes que operar en función del momento. Es como no te puedes comer un chuletón con cuchara y no te puedes tomar la sopa con un tenedor. Cada cosa con lo suyo, ¿no? Y esto es igual. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Definir el estilo de trading y cómo te adaptas a esa situación. Por ejemplo, Jaime, dices, ¿qué aspecto técnico te merece Ecentis? Pues un desastre técnico. Estamos en el valor por aspectos fundamentales, lo que os decía. Tamaño y posición reducido. Lo que tenía que hacer ya lo ha hecho. Bueno, pues a esperar. Al final ha caído exactamente igual que, o sea, cae como el mercado. Hay que tener paciencia. Lo mismo por Coavit, Inmobiliaria del Sur, etcétera, ¿no? Pero no puedes mirar el aspecto técnico ahora en Ecentis porque toda la conclusión te llevará a vender porque no está alcista ni fuerte. El volumen es real, Antonio. Nosotros somos un broker porque nos hacía mucha ilusión meternos en esta aventura. Nos ha costado un montón. Pero si hemos querido ser brokers es precisamente porque pensamos que hay espacio para hacer las cosas de manera diferente que es ofrecer una plataforma de mercado. Que nuestra única obsesión es la ejecución. Y luego lo que podemos ofrecer es la formación y el asesoramiento. Nosotros creo que somos, y lo puedo decir así, el único broker en el mundo que dice a sus clientes que no hagan trades, ¿no? Es como, y lo hacemos porque creemos en compartir lo que sabemos hacer y necesitamos la mejor ejecución, siempre productos de mercado, no ir en contra de nuestra gente, ¿no? De nuestros clientes. Enseñarles bien lo que sabemos hacer y luego compartir el día a día, pues, de diferentes maneras, ¿no? Con webinars, asesoramientos y demás. Y estamos muy contentos así. Entonces, no vamos a cambiar nunca porque no es nuestra misión. Siempre decimos con Gisela, que es mi socia, que no hemos montado Blackboard para ganar dinero, sino para construir algo bonito. Que luego, evidentemente, repercuta en lo demás. Pero priorizamos el intentar hacer las cosas bien, con mucho entusiasmo y dar espacio a algo que no existe, ¿no? Que es un broker hecho por y para traders. Entonces, todo siempre es de mercado. Francisco, dices, ¿qué time frame? Optimizar la entrada. Funciona un poco de lo que quieras, ¿eh? Pero si queréis aprender bien y a dominar el corto plazo, yo os recomiendo 4 horas, arriesgar poquito y empezar a ver los movimientos intradiarios, ¿vale? Luego ya viene todo lo demás bien rodado. Cuando tú ya entiendes bien lo que te he explicado hoy, quizás de manera resumida, ¿no? Y de algunos puntos, pero si vieses este webinar muchas veces y quizás una vez al mes o cada 3 meses y estos 3 meses estuvieses delante del mercado fijándote en estas cosas y controlando la gestión del capital, poco a poco te inducirías tú mismo a más. ¿En cuál par eres más efectivo y en qué épocas del año? Pues en ninguno y en ninguna. Como decía Mark Douglas, el peor mes para invertir en bolsa es septiembre, luego octubre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Depende de la situación. No hay nada mejor ni peor. Es cierto que a algún valor le tengo manía, como todos me imagino, pero esto es un mercado. Aquí no hay ninguna afinidad para nada. Gabriel, dices, lo oí al señor Bolinches y Turralde, en cierre de mercados. Lo del rally, Gabriel, no sé, al final yo es que no me rompo la cabeza con estas cosas. Javier, sois buena gente, os deseo el éxito del mundo. Gracias, Javier. La verdad es que lo hacemos con mucha ilusión y a veces pasan los años y las cosas, ¿no? Y a veces te das cuenta de que, joder, ya hemos conseguido algo meritorio, pero tenemos la sensación de que todavía no hemos hecho nada de lo que queríamos hacer, ¿no? Tenemos los medios, que ha sido muy complicado y ahora lo que necesitamos es, bueno, pues que eso que nosotros creemos que puede tener espacio, pues realmente sea entendido así y que el día a día, pues nos posicione. Pero de momento creo que la gente, pues más o menos le gusta nuestra propuesta. El mínimo, no hay mínimos para operar con nosotros. O sea, tenemos muchas propuestas. Simplemente es ver, evaluar y hacer lo que sabemos hacer. Germán, dices en tu página donde vemos los vídeos educativos. Nosotros en la página web en blackbird.es, si queréis, blackbird.es, ¿vale? Ahí tenéis todas las cosas que hacemos, que no son pocas. Y ahí tenéis los webinars pasados. Los viernes siempre a través de Investing hacemos webinars formativos para su portal. Y, bueno, pues hacemos webinars de comentarios como el de hoy. Ahí están, ¿vale? Es una manera también de que nos conozcáis. Y luego, si os gusta cómo explicamos y queréis aprender, pues tenemos un programa formativo muy interesante que Reuters nos premió en 2017. Como el programa más, la aportación, no sé, más notable en el trading en España o algo así. Bueno, en fin, un premio de estos que... Y está ahí, ahí tienes todo el tema. Best Trading Education Provider. Eso. Bueno, en fin, si queréis os podéis conectar en la web, ¿vale? Si queréis probar la plataforma, nosotros no damos una demo al uso, o sea, sí, pero nos gusta explicaros bien cómo funciona la plataforma porque realmente es una plataforma muy potente y es bueno de que sepáis encontrar las funcionalidades, ¿vale? Bien, os he puesto los enlaces por chat. Si a alguien le interesa, desde ahí, ¿vale? Podéis registraros o dejar los datos de contacto y os contactaremos. Gabriel, ¿os fascina vuestra aventura? A nosotros nos fascina que, como tú, muchos estéis con nosotros ya. Order Flow, Volumen, Profile. Hay muchas herramientas. Yo te recomiendo de que te pongas en la plataforma Yosu y lo mires con nuestro técnico. Yo, al final, soy Action Praise o como se llame, acción del precio y utilizo el Value Investing y me considero un trader, pero todas estas cosas nuevas del no utilizo nada de nada. Tampoco creo que sea necesario, pero no sé si, sí, yo creo que la plataforma tiene de todo, ¿vale? Alberto, un saludo y un abrazo fuerte también para ti. Jorge, también. Así que, nada, como veo que ya estáis todos de agradecimientos, pues, feliz año a todos. El próximo viernes seguiremos ahí y a los que estáis todas las semanas con nosotros, pues, la próxima semana más y mejor. Vamos a ver qué nos depara el mercado y espero que 2019 sea un año volátil, pero de cambios, porque realmente 2018 ha sido un año intenso, aunque complicado. Vale. En fin, pues, nada, un saludo a todos, hasta el próximo año y, como siempre digo, si hemos podido aportar ni que sea una idea hoy, pues, ya ha merecido la pena. Un saludo a todos, gracias por la asistencia y hasta la próxima. Gracias.